Con respecto al contenido de la reunión de ayer, pues sí que les puedo trasladar que el propio ministro, en representación del Gobierno de España, nos trasladó su voluntad de no solicitar la convalidación del estado de alarma actual que afecta a la Comunidad de Madrid y tratar de buscar un marco jurídico distinto y, por supuesto, en la línea de lo que la Comunidad de Madrid lleva defendiendo estos últimos meses. Creo que es imprescindible que apostemos por la colaboración. No podemos basar la acción de los gobiernos en la imposición. Creo que la imposición nunca es positiva, de una Administración a otra. Creo que la semana pasada el hecho de que el Gobierno de España impusiera por la fuerza esas medidas fue un error. Creo que se podía haber evitado, pero también le reconozco que agua pasada no mueve bolino, que de nada nos sirve lamentarnos de lo que se pudo o no se pudo evitar la semana pasada, sino que debemos, como representantes públicos, pensar en qué podemos hacer de cara al futuro. Tenemos esa carta de presentación del Gobierno, donde se compromete a no convalidar el estado de alarma y, a partir de ahí, lo que hay que trabajar conjuntamente y, a partir de la propuesta de la propia Consejería de Sanidad, es en una orden de sanidad donde se establezcan los nuevos criterios a seguir o las medidas o los umbrales que tenemos que aprobar en la Comunidad de Madrid y a los que tenemos que someternos todos. Si a eso, además, le añadimos la esperada colaboración del Gobierno de España para dotar de los efectivos policiales necesarios para poder exigir el cumplimiento de las cuarentenas y que sean efectivas, que nos ayuden, en definitiva, a que esta orden sea un éxito, pues estoy convencido que conseguiremos los objetivos que nos marquemos.